Muy bien, y ahora sí, ahí estamos viendo a Cata y Ojitos, esos son nuestros perritos del día en adopción. Vamos a ir a otra historia muy linda que tiene que ver con el compromiso de una médica veterinaria para llegar a los lugares más difíciles de llegar. Estamos hablando del caso de Leila, ella es médica veterinaria, trabaja en la Isla del Tigre y está justamente embarcadísima en este momento junto con nuestra compañera Fernanda que está aprovechando el día que te digo que para andar en lancha está divino. ¿Quién pudiera hacer esa nota hoy? Hola Fer, buenas tardes. Hola, disfrutando de este solazo, de este día maravilloso que tenemos. La verdad que la estamos pasando muy bien y además, como vos decías, una fase solidaria absoluta de parte de Leila que está con nosotros. Gracias Leila por recibirnos. Muy, muy solidario lo tuyo, más allá de que es tu profesión, pero lo que haces, le pones el cuerpo absolutamente. Bueno, muchas gracias por venir y por mostrar mi trabajo. Muchas gracias. Te digo que le estamos poniendo el cuerpo porque estamos en un bueyo y este momento se mueve intensamente. La veo como complicadas ahí con la marea. Escuchame, voy a poner un poco el tema de la gente porque conozco la historia de Leila, hemos hablado en otras oportunidades, en otros programas y me parece súper lindo porque ella antes lo hacía, y contalo vos Leila, si querés, en una lancha colectivo que obviamente no tenías la posibilidad de llegar a todos lados y decidiste poner todo tu esfuerzo y toda tu economía en tener tu propia lancha. Así es. Bueno, al principio, ni bien me recibe veterinaria, no me imaginé ser veterinaria esleña como soy hoy. Me iba los fines de semana al Delta, ya que mi familia trabaja también en el río. Y bueno, los vecinos me dijeron, ya que venís, ¿por qué no me vacunás al perro? Y dije, bueno, voy a empezar a atender a estos vecinos que me llaman. ¡Ay, se nos cortó! Viajando en lancha colectiva. Ahí te escucho, ahí te escucho. Nosotros estamos escuchando bien. Ahí te escucho, perfecto, sí. Comencé viajando en lancha colectiva hasta las casas puntuales que me llamaban y bueno, luego pude ir ahorrando hasta tener mi propia movilidad y embarcación como tengo el día de hoy. Y escúchame, Leila, ¿manejas vos? Digo, vos sos quien va directamente manejando tu propia lancha. Todo terreno. Sí, yo soy la que hace todo. Está muy bien, está muy bien. Contame, Fer, ahí experiencias, anécdotas o Leila, vos lo que vivís a diario en la isla y con qué se encuentran. Yo te cuento, Dani, que tengo experiencias y anécdotas con Leila de haber presenciado hace unos años una situación de, claro, escuchan el motor o escuchan la sirena y los perritos se esconden, ¿eh? Porque dicen, ahí vienen a pincharme. Pinchazo. No, otros me reciben con mucho amor. Pero la mayoría se esconden. Y sí, sí, lógico, porque bueno, también ya es una costumbre y un sonido particular, pero vos no es que vas recorriendo la isla tipo guardia. O sea, te llaman y vos vas y visitás como un médico a domicilio. No, en general me armo los recorridos, claro. Soy una médica veterinaria a domicilio en lancha. Me llaman, me armo el recorrido lo más eficiente posible para poder llegar a todos el mismo día e ir por los ríos que me van llamando porque el delta es muy grande. Y bueno, les voy diciendo aproximadamente en tu casa voy a estar a tal hora, aproximadamente en tu otra casa voy a estar a tal hora. Y dentro de ese recorrido pueden haber improvistos, urgencias que no están en el camino o me van frenando que justo me vieron pasar y hago otra consulta que no estaba en el recorrido. Pero en general me manejo de esa forma. Ok. Y hay que tener en cuenta, Dani, que hay muchos perros que por ahí no tienen un dueño. Entonces Leila tiene un registro y una vez por año lo sale a vacunar, a buscar a todos esos perros. Hay muchos perros comunitarios que lo ayudan entre muchos vecinos y quizás entre todos colaboran para darle las vacunas o atenderlos si está enfermo. Y de esa forma entre todos podemos colaborar a los perros que no tienen un dueño. A través de un grupo de WhatsApp. Sí, hay grupos de WhatsApp de la isla que ayudan por suerte a todos los animales. Es buenísimo porque... Así que de esa forma entre toda la comunidad los vamos ayudando. La otra vez me invitaron ahí a la Isla del Tigre. Estuvimos como en un lugar que hay así comunitario, digo, con una playita. Y veía un montón de perros nadando. Y que vos decías, che, se va a ahogar. Y no, y nadan de una punta a la otra sin ningún inconveniente la tienen súper clara. También, digo, para quienes... Mejor que nosotros. Sí, claro, para quienes no entendemos. Imagino que si vas por ahí por el Tigre te debe asustar cada dos por tres ver un perro adentro del agua. Por supuesto que es un riesgo que naden porque no lo podés ver y podés pasar con la lancha. Pero es inevitable. Los animales acá están acostumbrados a nadar. Hay que navegar, por supuesto, con precaución. Y si vemos un perro nadando, si hay alguien que tiene una embarcación del otro lado, vaya despacio y lo puede acompañar despacito por el costado para que si pasa otro que no lo ve, lo vas escoltando hasta que llegue a la orilla. Está bueno ese consejo que es así, es re importante. ¿Con qué cosas extrañas te has topado a lo largo de tu profesión ahí en la isla, Leila? Muchas. Acá en la isla particularmente tenemos, por ejemplo, dos parásitos que no hay en la ciudad, que es uno por tomar agua de río, que afecta los riñones de los animales, y otro por picadura de mosquito que afecta el corazón de los animales. Y después tenemos peligros como... ¿Pero qué mosquito? ¿Algún mosquito infectado con qué? Sí. La enfermedad se llama dirofilaria y es un mosquito que transmite este parásito, va a la sangre del animal y de ahí se aloja en el corazón y vive y se reproduce ese parásito en el corazón. ¿Solo afecta a los animales? ¿Es sintomático? ¿Hasta qué? No, también es una zoonosis. Ah, mira. ¿Y cómo te das cuenta? Porque decís que es asintomático. ¿Cómo te das cuenta? Con análisis de sangre o algunos perros manifiestan síntomas como problemas respiratorios o cardíacos. Ok, y es una enfermedad grave, entiendo. Es una enfermedad grave que por suerte tiene prevención. Acá en la isla a nuestros animales les damos de forma mensual un antiparasitario. Además de utilizar, por supuesto, repelente para que primero no pique el mosquito. Y si el mosquito picó y transmitió este parásito, esté el antiparasitario en sangre y no llegue al corazón. Pero además de perros y gatos, atiende otros animales también. Para una cosa, antes que me cuentes eso, perdón Fer que te interrumpa, pero quiero saber si el repelente de esos mosquitos es el mismo que usamos los humanos o es un repelente particular. Hay repelentes particulares para perros y gatos. En general es aceite de neem, se usa aceites naturales ya que el pelaje de los animales es más sensible. Ok, veo la cara de pánico del férdigo, pobre, decime vos lo que querés hacer Fer, porque parece, no sé si le está agarrando un ataque de pánico en vivo con ese movimiento. Si estás en una montaña rusa, si es un terremoto que está pasando por al lado o qué. Es que justo pasó una lancha aquí. La tiene re clara Leila porque... Sí, la diferencia era espectacular. No, pasó una lancha muy grande que hizo olas. Y hay que felicitar a Subus que está con la cámara que también... Un genio como siempre, intacto. Parece que a la única que le afectó es a mí. Sí, sí. Bueno, tenemos muchos animales de granja acá en la isla porque los terrenos son grandes, entonces la gente convive con otro tipo de animales. Vacas, caballos, ovejas, chancho, como en mi caso, gallinas. Y también hay animales autóctonos del delta, como son los carpinchos, el lobito de río, biguás. Esos animales obviamente no son animales domésticos, pero sí conviven en lo general, en el mismo ambiente, en el mismo ecosistema. Y hay veces que tienen alguna lesión o algo y entre todos lo podemos ayudar. Ok, y te tenés que perfeccionar más estando en la isla, en ese tipo de animales, digo, o es algo que traes de la carrera y que no hace... No sé, pienso en los médicos, incluso en los veterinarios, están todo el tiempo estudiando, ¿viste? Es algo que no merma nunca el estudio porque siempre hay cosas nuevas. No, cuando te recibís, que decís, bueno, listo, hasta que ha llegado mi estudio, es el día que empezás a estudiar más. Claro. Así que a los estudiantes de veterinaria espero que se vayan acostumbrando al ritmo de estudio. No, igual estudias de cosas que te gustan y vas perfeccionándote. Y trabajar, digo, con vacas, con todo eso, entiendo que hacerlo sola debe ser más complejo porque son animales de gran porte. Es complejo, por suerte acá la mayoría de los tutores me ayudan para tener el perro, el gato, la vaca, el caballo, lo que sea. Hay que darles instrucciones al tutor para que sepan cómo tenerlo y que te ayuden en la maniobra. Porque además hay que tener en cuenta que el quirófano de Leila es la lancha, entonces a esos animales no los podés subir a la lancha, se complica mucho más. Sí, acá sobre la lancha tengo lo que es el consultorio veterinario, que los atiendo acá arriba. Debajo tengo también una farmacia en donde la medicación de urgencia que necesitan para algún tratamiento se las puedo dar en el momento. Y curaciones de heridas, ya cuando necesito quirófano, por suerte tengo la veterinaria en el Arroyo Borazo, donde tengo preparado para hacer cirugías ahí importantes. Claro, castraciones imagino también ahí, no en la lancha. Exacto. Perfecto. Fer, contame a dónde van a ir ahora, porque te vas a embarcar. Yo voy a decir una sola cosa a la producción. Mejor que la manden rápido y que vuelva a tiempo, porque la señora tiene el recital de Luis Miguel y está así impoluta, impecable y tiene que llegar divina para poder estar en el recital. Así que vayan rápido y que vuelva, pobrecita, porque con lo que cuesta hoy una entrada a Luis Miguel, no la voy a desperdiciar. Si no, avísame y voy yo, Fer. Y además, no, no, yo te digo que tanto Cintia como Marian en maquillaje y empeinado dijeron, te vamos a poner divina, a ver si Luis me... Te da bola, estás de novia, estás un poco complicada. Cuénteme a dónde van ahora. No, bueno. Vamos a ir a atender a una gatita, sí, que tiene seis meses, le vamos a hacer un análisis de sangre. Vamos a hacerle un chequeo prequirúrgico, porque como muy bien dijimos, hay que castrarlos y le toca la castración. Para ver que está apta físicamente, o sea que su salud está bien para soportar la anestesia de la castración, vamos a hacerle un chequeo general a la hora clínico y sacarle sangre. Así que si quieren, vamos subiendo. Muy bien, espectacular. Suban nomás a la lancha, prepárense. Las voy a ver partir. Quiero ver cómo te subís, a ver tu nivel. La cara de pánico de Fer es espectacular. Escuchame, no sos de subirte mucho a barcos, por lo visto. Tiene una cara de pánico. Ponele, más o menos. Después te queda, Subus, quiero ver el nivel de destreza de nuestro cámara, Subus, cómo se sube a la lancha también. Subus, te piden. Ah, Subus no tiene que entrar. A ver, dale. A ver si Subus va. Sí, sí, sí. Dale, dale, Subus, animate. Vamos. Ahí está, dale la mano, claro, colaborá, pobrecito. Sí, sí. Pobre, me va a odiar, me va a odiar Subus. Pero a mí me dijeron que los tenía que ver partir. No es de guacha, pero me dijeron, vamos a ver cómo sale la lancha. Ahí está. Y si Subus no se sube, está complicado. El dato de lo que tiene que hacer Leila. Muy bien. Claro, ahí estamos todos, está Nora en la producción, estamos todos. Claro, cada vez que sale, y además otro dato que no es menor, Dani, es el tema que aumentó mucho la nafta. O sea, que cada viaje para Leila es complicado. No, bueno, entiendo que obviamente eso se traslada como todo a las consultas y al costo y al valor de los tratamientos, lógicamente. Pero bueno, rescatar el laburazo de Leila, de poder haber comprado su propia lancha para poder llegar a todos lados, me parece súper importante. Ahí está. Qué fenómeno lo que acaba de hacer, un salto se pegó. Está re canchera, Leila, escúchame. Ahí está. Subieron todos, no me dejen a nadie ahí a mitad de camino, subieron todos, no se tenían que subir. Me voy a poner yo contra acá. Sí, sí, estamos todos arriba, nos están iluminando muy bien. Perfecto. ¿Qué edad tenés, Leila? Uy, 30. Ah, son muy jovencitas. Muy jovencitas. Ahora sí lo ponen. Muy bien, y va a prender esa lancha y va a manejar perfecto. Espectacular. Arranquen nomás que yo los veo partir. Así en un ratito nos volvemos a encontrar para atender a Tati, a su gatita, que le va a hacer estos análisis prequirúrgicos para luego llevarla a su clínica veterinaria y poder castrarla. Leila trabaja en la isla, en el Delta del Tigre. Antes lo hacía en lancha colectivo y con el esfuerzo de su trabajo logró comprarse su propia embarcación y poder atender a domicilio. Fer, ¿vos me estás escuchando todavía? Yo te escucho perfecto. No sé si vos me escuchás bien. Sí, te escucho. Relatame todo vos que te escucho perfecto. Bueno, mientras que yo estoy amarradísima, en el piso prácticamente, estamos zarpando. Nos vamos para lo que es el río Sarmiento, uno de los ríos más importantes, donde está el museo, donde vivió en algún momento también Sarmiento. Vamos a ir un poquito antes del museo y ahí va a estar haciendo la atención de la gatita. Es todo un proceso, Dani, porque la gatita vive con la casera, como decíamos, tiene seis meses. Claro, y no sabemos cómo se va a portar, así que lo vamos a experimentar en vivo. Perfecto. Bueno, hay que sacarle sangre, hacerle esos análisis prequirúrgicos para lo más importante y lo que siempre fomentamos aquí, que tiene que ver con las castraciones. Bueno, Fer, que lleguen a buen puerto, como se dice. Nos vemos en un ratito. Dale, un beso, hasta luego. Beso gigante, una genia, Leila, la verdad.